12 de marzo del 2020, continúo mi viaje por la isla de Lanzarote, Islas Canarias. Hoy vine a mostrar un lugar que para mí es muy bonito, está ubicado al sur de la isla de Lanzarote. También desde aquí podemos divisar en un día despejado, un día que no está tan nublado. Podemos ver la isla de Lobos y la isla de Fuerteventura, que también es otra de las islas canarias. Hoy estoy en la costa de Papagayo, un lugar maravilloso, una costa realmente muy bonita, aguas cristalinas, playas muy grandes, pequeñas calas muy bonitas. Y quiero compartirlos con ustedes en mi canal en YouTube a mis seguidores. No olviden suscribirse a mi humilde canal en YouTube, que estoy haciendo un canal con sentido social, un canal que busca ayudar a una persona, quizás a que estudie, a que encuentre un camino con más oportunidades, ya que nuestros gobiernos o nuestro territorio nos limita a muchas cosas que soñamos o queremos. Entonces, si en nuestras manos está el poder ayudar a una persona, vamos a hacerlo, vamos a ayudar a una persona con mucho amor, con mucho cariño y con mucha humildad. Después, voy a mostrar un poco de la vista que tenemos de aquí, de las playas, del agua cristalina y de la costa de Papagayo. Ok, guys, now in English, still traveling around Lanzarote, Canary Islands. Today I am in the costa de Papagayo, it's a really beautiful place, the beaches, the water, the water is very clear, it's small beaches, long beaches, these beaches and more. You need to visit this place, it's super nice, super beautiful. And I will, I will, I'm going to the top, I want to show them after the debut. Ok, no forget also to subscribe to my humble channel on YouTube, I am Indio Cortez, doing this channel with Senses Social, I want to help some guy, some lady in my hometown to take off about the poverty, or help for a student, with my contacts, with my friends, or help for new opportunities, because there, in many ways, are very difficult, I know that because, I know that because I was in this situation. I am Indio Cortez, no forget to subscribe. Ok, I want to show them the Papagayo Coast, Costa de Papagayo. Una pequeña cala, una pequeña playita, de la Costa de Papagayo. La isla de Fuerteventura, y la isla de Lobos, alcanzamos a ver hoy en un día despejado. All theاحньes,對了, it's only despejado, Rewrryl , De la Costa de Papagayo, Costa de Papagayo. Y la Costa de Papagayo. gener nos haya gustado la panorámica, la vista que pude, que pudimos apreciar desde la pequeña montañita que fui I hope so you will like this video, you will like the panoramic, you will like the look, the view, you will like the water, the beaches and then you need to visit Costa de Papagayo, it's a really beautiful place Also I want to show them again Fuerteventura, and after I will say bye bye Fuerteventura e Isla de Lobos en primer plano First, first one First one is Lobos after Fuerteventura Ok chicos, chicas, damas y caballeros, espero que les haya gustado este humilde video, hoy desde la Costa de Papagayo, un lugar muy bonito Guys, I hope so, guys, ladies and gentlemen, I hope so you will like this video from la Costa de Papagayo en Lanzarote See you in another video, see you in another place in Europe or Canary Islands No forget to subscribe to my humble channel, I am Indio Cortez, no olviden suscribirse a mi humilde canal en Youtube Y nos vemos en otra ocasión, adiós